¿Qué es el vehículo de la aduana? El vehículo de la aduana estaba bajo custodia de esa institución y estos sujetos con mal tino, inescrupulosamente, han ido y han asaltado y no han sacado ese camión. Está en proceso de investigación, yo creo que está también a cargo de la fiscalía y seguramente vamos a hacer conocer a la población los resultados de ese procedimiento. Sí, se trataría de los mismos contrabandistas y personas también contratadas para este ilícito. Un grupo de personas atacó con dinamita y voló seis metros del muro perimetral del recinto aduanero del sector de Tambo Quemado. Asimismo, se tomó como rehén a un funcionario y se llevaron un camión decomisado con mercadería ilegal. La presidenta de la aduana nacional, Marlene Ardaya, anunció que se suspenderá el proceso de nacionalización de mercadería de fácil reconocimiento en el recinto aduanero de Tambo Quemado, después del atentado sufrido en este sector. Se habla de un 80-90% que desde este martes se cortará la nacionalización en esta frontera, es decir, que el Decreto Supremo 2295 habla de la nacionalización en frontera de mercadería de fácil reconocimiento. Pero sin embargo, dadas las consecuencias y la falta de seguridad en este sector, se trabaja con el muro perimetral. Además, se están ordenando desde Arica, Chile, que se corten los destinos a las aduanas interiores. Ardaya afirmó que la semana pasada se decomisó un camión evaluado en 286 mil dólares y al menos 200 laptops, mercadería que fue sustraída por este grupo de personas en el sector de Tambo Quemado, informó Neisa Quiñones con las imágenes de Jesús Peña para Viajala Televisión.